Tienes cinco, cinco, la primera, y tres, y cuatro, y cuatro, y una pequeña información al equipo de la operación. En el equipo nuestra, la llave. Gracias. Ya, yo estoy actualizando el YouTube para ver si es que eso es efectivo, ¿vale? Connie, tú vas a pasar, Coti, tú vas a pasar las láminas, tú vas a compartir pantalla. Sí. Ya. Hola, preciosos todos. Hola, bienvenides. Hola. ¿Cómo están? Cariñitos para todos. Gracias. Bienvenides, muchas caras conocidas. Pónganse los nombres reales si es que alguien se llama Zoom o Galaxy, por favor. Buenas tardes. Hola, bienvenido. Bienvenides. Vamos a empezar a saludar y mientras esperamos que en tres minutos más llegue la mayoría de la gente. Como siempre, vamos a partir como a las 5.5. Muchas gracias. Griffin, yo veo YouTube sin la transmisión. Bueno, aquí dice live, entonces, a ver, ¿a dónde está streaming? Es que dice streaming, no me acuerdo si era custom live, según yo. Dice, yo veo en YouTube, Waiting for Gaia Uletina. Pero veo que estamos streaming. Quizás va a durar un minuto para conectar. Ah, dale. Hay gente llegando todo el día. Griffin o Cody, ¿queremos grabar también desde el Zoom? Estoy grabando. Ya estoy grabando. Sí. Dale. Entonces, Ronnie quiere, o sea, Griffin quiere estar ahí al límite. Muy bien. Yo puedo dejar de hacerlo. Está perfecto. Está perfecto. Muy bien. Yo quería pedirles a los que iban llegando que pudiesen renombrarse y poner su nombre completo, o como les gusta que les digan, para poder identificarlo. De repente salen unos nombres. Hola, Griffin, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Yo quiero que me llaman Proyectos Regenerativos. Yo voy a ser tu consultora. Bacán. Te necesito. Lo sé, y yo a ti. Hablemos. ¿Qué será que en YouTube todavía no están? Yo creo que no hay nada que hacer. Entonces, porque parece desde mi lado que todo está go. Puedo dejar de hacerlo y intentar de nuevo. Dale. ¿Puedo dejar de hacerlo y intentar de nuevo? Stop live stream. Estaba custom live. Por eso tenemos a la Fran. Sí. Bueno, mientras llegan los demás. La Fran Escobar, que es nuestra mejor... O sea, Griffin también está haciendo todo su trabajo brillante, pero la Fran es la que maneja perfecto toda esta estriquiñuela y se enfermó. Así que le vamos a mandar muchas energías para que se mejore. Muy bien. Podemos empezar ya a comenzar. Voy a irme a la PPT. Un segundo. Vale. Estamos. ¿Damos inicio, chiques, equipe? Vamos. Claro, Ronnie, ya. Ahí ustedes mientras van aceptando a la gente que llega justita. Yo voy. Bueno. Entonces. Bienvenidas, bienvenidos al webinar, al séptimo webinar. ¿Me escuchan bien? Sí. Quiero verificar. Ya, perfecto. El séptimo webinar, repito, que partimos el 7 de abril. Este es el séptimo. Decíamos que íbamos a terminar el 30 de junio y aquí nos vemos. Después de varias lluvias en Santiago y en otros territorios, quería darle la bienvenida a mi equipo grandioso que está presente y los invitados. Quería darle la bienvenida a Ronald Sistek, a Griffin Hope, a la Caro Heike. Y tenemos tres invitados especiales. Jorge Calero, de Colombia. Yoselin Soto, de Quillon, Concepción Bio Bio. Y a Gurujivan y a Sadasat, que están en la Serena, cerquita del Valle del Quí. Bien distribuidos estamos en la sesión de hoy. Queremos darle la bienvenida a todos y contarles un poco de qué va esta sesión. Vamos a repetir los acuerdos de convivencia en que estamos, para mantener el micrófono cerrado y seguir como ya varios, la mayoría han estado en los anteriores. Así que queríamos contarles que hoy dábamos inicio al primer módulo del certificado. Lo vamos a dar iniciado mañana. Eso quiere decir que vamos a entregarles el acceso a la plataforma en línea a los participantes y inscritos desde mañana. Y quería contarles que, a raíz de que se han sumado muchas personas en estos últimos días, quisimos dar un poco más de plazo. Así que vamos a comenzar oficialmente con el grupo completo el próximo 7 de julio. Y es por eso que me gustaría anunciar en este momento que las personas que siguen interesadas y quieran tener más información, nosotros estamos acá disponibles para tener conversaciones, ya sea al final de este webinar o en las redes sociales, que estamos atentos, y al correo, ¿ya? Es incubar arroba proyectos regenerativos, si Griffin o alguien puede ponerlo en el chat. Entonces, comenzamos este viaje hace, abril, mayo, junio, hace como tres meses, con esta pregunta generativa que quisimos plantear desde un principio respecto a la pandemia y a la situación compleja que estamos viviendo. Y la pregunta era, desde un principio, ¿cómo contribuimos juntos y juntas en estos tiempos extraordinarios emergiendo resilientes hacia la regeneración ecosocial? Esa es nuestra pregunta guía, es nuestra pregunta en la que entramos a reflexionar a través de diferentes niveles que hoy nos trae la comunidad a esta conversación. Y el camino recorrido ha sido interesante, partimos con Ronald y Griffin entregándonos su visión sistémica respecto a lo que estábamos pasando. Luego, la Javi estuvo hablándonos de diseño regenerativo, para después pasar al emprendimiento regenerativo, y ahí con Josefina Palma estuvimos, ella estuvo cosechando gráficamente las siguientes sesiones. Aquí, al ecoalfabeto que lo guió Griffin Hope. Economía circular, ese momento interesante en que estuvieron tres invitados hablándonos de cómo nos estamos relacionando con nuestros residuos, sobre todo en cuarentena. Y el último que tuvimos, que tuvimos al gran Ulises Corigüela la semana pasada, invitado desde España, así que estamos chochos con todos los invitados que tenemos. Estamos muy agradecidos con los que están hoy día. Así que, desde ahí, yo personalmente, en nombre de la Fran Escobar, que está enfermita como les contaba, les quería dar la bienvenida al módulo, al tema de comunidad, retomando lo que nos contaba Ulises, y también lo que creemos nosotros que, como proponer desde la comunidad hoy, que es hablar de comunidad como la que estamos teniendo en este momento, y la que hemos venido teniendo a través de los diferentes webinars. Una comunidad de aprendizaje y de práctica que hemos venido proponiendo desde el primer webinar, y que tuvimos la experiencia, y el equipo completo ha tenido la experiencia de venir construyéndola hace años a través de las formaciones ofrecidas por el Manzano. Así que desde ahí, y con esa introducción, sin más nada que decir, le voy a dar el pase a Griffin para que nos ayude y nos introduzca a una nueva herramienta, para el piensa y escucha, y el check-in común que hacemos siempre para hacer una llegada a este espacio. Si es que Griffin está... Sí, todavía estoy aquí. Hoy día vamos a utilizar un herramienta que se llama Miro. Imagino que algunos de ustedes en esta pandemia encerrado en la casa han utilizado Miro. Miro es esencialmente una pizarra virtual en que vamos a hacer post-its. ¿Cómo se llama post-its en castellano? ¿Papelitos pequeños? Papelitos pegajosos. Esta vez no tenemos que preocuparnos por el lado pegajoso del post-it, porque son virtuales. Entonces, en el chat, yo he puesto un link a Miro. Entonces, me gustaría si todos pueden cliquear el link que está en el chat y abrir la página de Miro. Sería mejor si lo hace desde computadora o en el celular. Tienen que abrirlo sin utilizar la aplicación. Utilizarlo en un browser de web. Quizás podemos ver algunas caras para mostrar dedos para arriba si están yendo al link. Y no tienen que frustrarse. Eso es la curva de aprendizaje en una comunidad de práctica en el mundo virtual. Y esta sensación de ayuda, otra herramienta virtual, es parte del proceso. Entonces, ojalá todos pueden ir a este link y quizás pueden mover la pantalla un poquito, averiguar lo que hay. Entonces, abajo del título, hay dos espacios para la cosecha de los breakout groups hoy día. Vamos a hacer una sesión en pequeños grupos. ¿Eso es suficiente por ahora, Coti? Está hablando en mute. ¿Me gustaría agregar algo más? Aprovechando esta sesión que está abierta a todas las personas interesadas, queremos invitar a los inscritos, a las personas que ya están arriba del viaje, que se queden, que no accedan al breakout rooms, porque tenemos una pequeña conversación que queremos proponer. Entonces, eso, Griffin. Si es que estamos bien con los grupos, las personas que ya están inscritas, que se queden en esta sala principal. Sí, entonces vamos a mandarlas todos a los pequeños grupos. Y como dijo la Coti, los inscritos en el Camino en Cubar, les invito a volver a la sala, salir de tu pequeño grupo y volver a la sala principal. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a los grupos y tenemos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el valor de la comunidad en tiempos de pandemia? ¿Cuál es el valor de la comunidad? Y la segunda pregunta es, ¿qué comunidades han sido muy relevantes en este tiempo para mí? Todos vivimos en algún tipo de comunidad virtual o presencial. Entonces, tenemos dos preguntas. Vamos a tomar diez minutos y ustedes tienen que autofacilitarse con la palabra y tratar de tomar notas en Miro usando los post-its. Entonces, Mayo, veo tu cara. Tienes que... Te voy a hacer un screen share, ¿puedo? Dale. ¿Qué hice? No, no screen share yet. Todavía no compartes pantalla. Ah, ya. Pero lo que quiero hacer es que ustedes andan abajo. Yo puedo hacerlo, si quieres. Dice, incubar, comunidad de práctica y cambio. Y si mueves hacia abajo un poquito con tu mouse o tu dedo, está la primera piensa y escucha con muchos post-its. ¿Sí? ¿Lo ven? Un dedo para arriba para la gente que se ve. Yo estoy compartiendo. Ya, entonces, seguro se van a caer en un grupo con alguien que ya la tiene bajo de control. ¿Sí o no? Entonces, vamos a dividirnos en breakout groups de 4 a 5 personas en cada grupo. Nos vemos en 10 minutos más. Sí. Y para los inscritos, salir del breakout room. Esa es la instrucción. Ya. Están. Se fueron. Nos fuimos. Menos yo. Buenas. Bien. La Roj queda. Roj se fue. Not Joined Roj. Emilia. Ahí está la Cami que se decidió. Buena. Gustavo. Andrea. Ok. Dale, Caro. Todos están en sus grupos. 10 minutos. No puedo olvidar. Entonces, 5. 27. Ah, falta mayo. Ah, bueno. Pero la Roja está. Y coloro. El coloro está con la mayo. Cosas que pasan con la tecnología. Sí. Bueno. Entra de alguien. ¿Ah? Dale. No, no. Que Anamaya Yoga. Te pido que pongas tu nombre. Y creo que estás dentro de la inscrita. No estoy tan segura, pero sí. Sí, sí. Ya. Bueno, bienvenidos aquí a todos los inscritos oficiales. Hasta el momento podemos reconocer nuestras caritas y quienes vamos a ser parte de este viaje incubar juntos. Conectando en este momento con el agradecimiento de que todos ustedes estén aquí y que se hayan aventurado a comenzar este viaje con nosotros. Estamos felices de recibirlos y pegarles unos empujoncitos al abismo, humarlos de las manos y caminar juntos. Van a ser un poco de los dos sensaciones, yo creo. también conectar con que cada uno de ustedes es un ser muy poderoso que sueña cosas en esta vida y logra sus objetivos y cuando en algún momento conectaron con querer participar de esto que es el emprendimiento, el certificado en emprendimiento regenerativo y dijeron ah, será eso para mí y quiero sumergirme en ese proceso y hoy en día están aquí pudiendo completar sus sueños entonces eso los hace seres muy poderosos porque cuando conectamos con eso que queremos hacer y lo logramos hacer en la realidad es muy interesante y profundo de agradecer el que estén aquí. Hoy en día este este webinario de hoy es como decía la Coti es el séptimo webinario de la serie gratuita y también cumplía la doble función de ser el primer webinario de quienes seguimos en este proceso como aclaró la Coti vamos a dejar las inscripciones abiertas una semana más lo que sí va a suceder ahí llegó la malla lo que sí va a suceder es que desde mañana van a tener acceso en la plataforma de proyectos regenerativos al módulo cero ya que necesitamos entender ciertas cositas y ponernos de acuerdo en la forma en que vamos a sumergirnos en este proceso para eso vamos a tener una inducción que va a ser el 7 de julio que es el siguiente martes a las 3 de la tarde todos los webinarios quedan grabados por si si pueden si no llegan a uno de ellos van a quedar con ese material disponible entonces desde mañana van a tener acceso al material del módulo cero la idea es que ustedes revisen este material lean todo y cuando nos juntamos en el webinario cero que es este 7 de julio revisemos juntos el contenido podemos profundizar aclarar dudas y de eso se trata cuando vamos avanzando juntos no sé si Ronnie quiere decir algo o darles la bienvenida aquí a todos los chiquillos o Coti o sea feliz feliz de verlos juntos a la vez primera vez que están todos juntos estamos todos juntos así que nada bienvenidos y bienvenidas estamos como muy contentos por el por el grupo que se está formando y por la diversidad que hay no solo en zonas horarias sino que como en las las intenciones que cada uno tiene así que estamos muy muy contentos así que eso muy bienvenidos y bienvenidas y y gracias por la por la confianza y muy como emocionado de poder partir otro viaje y tengo una gran duda si es nuestro Gustavo García de España es nuestro Gustavo García bienvenido de nuevo qué bueno este y nada gracias eso Cody hola quizás tenemos cuatro minutos más quizás para agregar que tenemos quince inscritos hasta el momento varias no están acá hoy día y todavía esperamos que lleguen algunos más entonces si ustedes pueden hacer catalistas de este proceso como tirando cosas en Instagram o Facebook sería un gran aporte uno con quince estamos felices un gran grupo para empezar y va a ser muy entretenido entretenido y ustedes tienen algunas preguntas tenemos tres minutos y medio yo quería darle la bienvenida a muchos de ellos a muchos de ustedes yo era la que les contestaba por Instagram y estoy muy feliz de ver a hartos que estuvieron en el último informativo que necesitaban un poco ese empujoncito y un ese coraje que alguien dijo por ahí que les faltaba no lo creo como que veo personas muy valientes que se atrevieron a preguntar a pesar de no tener claridades así que muchas gracias por estar en este grupo y confiar y me gustaría contarles un poco yo creo que varios saben pero el módulo cero es información teórica que se la próxima semana como dice la cargo yo creo que vamos a contarles a todo el grupo cómo funciona así que con eso vamos a quedar más claro en cuanto a los tiempos en cuanto a cuánto tiempo tienen para la lectura y las tareas y las sesiones conferencias con el facilitador de cada sesión tienen también una fecha entonces todas esas claridades están están las fechas de las conferencias no sé si todos la tienen caro así que eso como dar más hola Mariel pediste apoyo vamos vamos a volver a la sala grande Mariel ¿me escuchas? sí te escucho ya vamos tenemos dos minutos más entonces parece que no me quedaron claras las preguntas eran sobre lo mismo sí eran dos preguntas ¿no? como qué importancia tiene la comunidad en este momento y qué comunidades estás estás como utilizando en este momento sí no sé esas me quedaron solo que después habían me parece que había que hacer tres preguntas no tiene que son con dos son pocos ¿no? pero ¿el Tommy está? hola Tommy no ya entonces la hiciste sola hola sí ahí me apareció ya voy a salir a la sala principal vamos para allá vale comunidad de aprendizaje activa donde la idea es que nos estemos retroalimentando constantemente así que darles la bienvenida amorosa y se empiezan a mover las pantallas así que quizás empiezan a llegar en un ratito ahí llegó el color nos vamos a conocer después entre todos quienes somos los grandes personajes que somos parte de esta travesía y la idea es que comenzamos juntos y terminamos juntos así que nadie se nos va a ir quedando en el camino si alguien empieza a guatear como se dice en Chile tenemos la responsabilidad todos de levantar las banderitas y agarrar al que le está costando más y avanzar juntos porque esa es la idea de esta comunidad de aprendizaje no es quien termina primero sino que terminemos todos bien y aprendiendo lo que realmente venimos a aprender acá ¿Tienen preguntas? ¿Ves? No, saludar decir gracias y contenta motivada con con dudas de todo lo que voy a aprender y vamos a aprender rico ver al grupo me imagino que ya nos vamos a conocer nombres de dónde somos y eso pero gracias por la por la linda motivación de todo eso es a mí una de las cosas que al principio y creo que es parte un poco de lo que ustedes escriben es ser parte de un equipo de gente entretenida o entrete como dice Griffin así que millón de gracias buenísimo solo dale dale es muy importante solo como contarles que hay muchas aquí yo lo que vi de la motivación de que es regeneración leyendo todas las inscripciones hay yoga veo hay gente de España está la Samantha que nosotros pusimos el horario a las 3 pm porque hay personas que están en otro continente y que la idea es que no estén tan tarde en el curso entonces para que sepan hay mucha aquí Andrea de Uruguay está Daniela de Bolivia entonces veo un grupo súper diverso y súper entretenido como dice Veslas por si querían que les contara eso y vamos a sacar provecho a esa diversidad también sí ya estamos volviendo a la sala yo amo a la Francisca Escobar me siento un poco estresado haciendo toda la parte de backstage en este momento estamos bien por ahora te ofrezco ayuda va increíble va increíble qué buena gracias esperamos tenemos 30 en la sala el Jorge sigue aquí parece la Guru Jivan está y la José está ¿a dónde vamos Coti? vamos a hablar de que de algunas voces queremos escuchar algunas reflexiones de lo que nos pueden contar vi algunos utilizando no miró así que hay cosecha alguien si quiere levantar la mano si quieren conversar levanta la mano alguna algo que les haya removido un poco el corazón respecto a la conversación que acaban de tener no veo la mano de nadie pero voy a tirar un nombre la Vera siempre quiere hablar la Vera siempre quiere hablar obvio bueno nos tocó un grupo bien interesante con gente de México ahí estaba la Blanca Almeida de México estaba Emilia estaba por ahí también Oneida de Venezuela coincidimos en que si hay un aprendizaje que ha salido de este COVID es que ya el mundo no puede ser sin los otros el mundo es comunidad ahora y es la única forma en que vamos a poder salir adelante con esto y respecto de que comunidades han sido importantes bueno cada uno tenía varias comunidades como funcionando en forma sincrónica dentro de la vida y eso hace que nos sintamos más nos surgió esto de la polarización de la comunidad del estar todos juntos y aquellos que se resisten y que siguen en el individualismo siguen remando solos y que están hoy día subiendo mucho porque estamos de lo que viene eso que fascinante alguien más ¿yo? si alguien más quiere comentar algo la Mariel Saavedra tiene un dedo para arriba dale Mariel ahora si bueno yo no tengo la experiencia que tienen ustedes tal vez porque yo soy mayor y yo vivo en una comunidad en la cordillera muy arriba por lo cual nosotros este trabajo de unirnos de estar siempre ayudándonos entre todos de hacer distintas funciones la hemos tenido mucho porque nosotros somos camino de arrieros yo vivo en el lugar en Chile para los que viven fuera a las muy cerca de una aduana el paso más corto que hay de Chile hacia la Argentina por ende yo he vivido en comunidad y en tiempos de crisis siempre con nieve con dificultades el lugar más cercano que nosotros tenemos donde nos podemos abastecer es a 40 kilómetros yo estoy a 32 kilómetros de la frontera con Argentina por ende hacer comunidad es fácil para nosotros somos un pueblo muy pequeño tenemos que convivir con las fuerzas digamos militares que controlan la aduana también con carabineros con los arrieros que pasan a sus veranadas en la cordillera y también es un pueblo muy pequeño con escasos recursos pero con mucha naturaleza donde todos tenemos que ayudarnos entre todos porque si no nos sobrevivimos entonces la pandemia en realidad no ha cambiado mucho mi vida al contrario ha hecho que en realidad nuestra forma de vivir es buena para sobrevivir gracias mariel alguien más tiene un comentario yo creo que estamos ya si vamos por lo que teníamos preparado por ahí ya ya voy vamos entonces voy a ahora voy a compartir hoy día tenemos varios invitados super famosos y quizás tan famosos tenemos la José Soto que está acá la José Jocelyn Soto que hizo el camino en Cuba el año pasado que está aquí para compartir sobre su experiencia y su trabajo en cooperativa de alimentos en momentos de pandemia también tenemos Guru Jivan y Sadasat de Eco Aldea El Romero en el norte en el valle de Elqui y tienen que están aquí para compartir sus experiencias sobre muchos años trabajando en comunidad y trabajando en red y trabajando en Gaia University en español y tenemos el Jorge Calero en vivo en directo desde la aldea de la aldea Atlántida en Colombia que también tiene mucha experiencia viviendo en comunidad y movimientos globales gigantescos pero primero voy a tratar de compartir pantalla y vamos a charlar un poquito sobre este concepto de comunidad de práctica práctica y cambio comunidades que hacen cosas y aprenden en la práctica y genera transformaciones entonces es un poco cliché pero dice aquí cualquiera sea el problema comunidad es la respuesta en un mundo interconectado vivo viviendo la naturaleza comunidad aparece como algo fundamental somos individuos sí sí o qué sí pero también existimos en el intercer en comunidad todo el tiempo y nosotros tratamos en incubar de generar una comunidad intencional estamos tratando de generar un nodo en la intersección de muchas redes estamos en redes ustedes están parte de redes yo sí yo estoy muy enredado y en realidad necesito algo más que red necesito comunidades con un nivel de compromiso más allá que un humilde red las redes son buenas pero necesitamos algo más voy a mostrarles esta imagen de ojalá lo ven es mi vida enredada eso es una imagen de las organizaciones con quien yo estoy trabajando en alguna manera aquí es el incubar no sé si ven a mí puedo hacer esto así puedo dibujar así aquí es incubar que incubar es parte de una comunidad que se llama Eres que es parte de Gaya Latina que es parte de Casa Latina Transición en América Latina el permacultura latinoamericano que en su turno es parte de Gaya Education el Global Ecovillage Network the Transition Network the Convergencia Internacional de la Permacultura etc etc y aquí vemos Regenesis Regeneration Internacional Regrarians entonces todas estas organizaciones son parte de las comunidades de comunidades de práctica en quien nosotros estamos inmersos y obviamente yo vivo en Casa El Manzano que es parte de Casa Chile parte de Eres conectado a mi amigo Ronald Sistek en Círculo de Apoyo conectado con nuestros amigos en Global Minds innovando en un camino que se llama incubar y hoy en día detrás de esto es Gallo Latina conectado con la aldea El Romero con la aldea Atlántida en Colombia con nuestros amigos Coru y así es mi vida enredado con comunidades entre comunidades entre comunidades entonces parte de lo que quiere emerger en estos tiempos es es más funcionalidad en estas comunidades ¿si o no? entonces bienvenidos bienvenidas bienvenides a El Camino incubar que es inmerso en esta gran comunidad desde lo local regional nacional para arriba y creo que es muy importante que ¿cómo borro eso? Oh yeah lo hice ¿cómo voy para allá? Muy bien entonces una comunidad de práctica es parte de la conversación hoy día estamos escuchando una comunidad de práctica tiene tres componentes una comunidad ¿si o no? y una comunidad está compuesta de individuales de actores distintos quizás representantes de organizaciones entonces ya estamos formando una comunidad también una comunidad de práctica está compuesta por una práctica ¿ya? y cada uno de nosotros tenemos una práctica pero tenemos prácticas en común y en el camino en Cuba queremos mejorar nuestra práctica queremos definir bien qué es nuestra práctica en el sentido de la regeneración ecosocial para que podemos definir el dominio o el campo de acción el campo o el dominio en que estamos actuando ¿cuál es el sistema mayor o los sistemas mayores que estamos tratando de afectar? ¿si o no? entonces hoy día estamos hablando de una comunidad de aprendices y una comunidad que aprende eso es en Cuba eso estamos intencionalmente tratando de innovar para un futuro que todos queremos entonces muchas gracias por estar parte de esto me gustaría hablar de comunidad epistémica pero quizás Ronnie quiere hablar un poquito de esto pero es un enredo pero es súper importante que nosotros quizás formando partes de comunidades epistémicas es algo necesario y fundamental son comunidades de conocimiento de valores y de práctica y tienen características entonces aquí son algunas de las características de una comunidad epistémica Ronnie ¿quiere hablar de comunidad epistémica? Bueno en realidad no hay algo quizás que es relevante en el contexto del incubar y en el contexto de este como gran cambio en el que estamos que tiene que ver con que una comunidad epistémica al mismo tiempo representa un proceso y probablemente representa un proceso de transformación y toda transformación en el ser humano involucra al menos tres dimensiones fundamentales que tienen que ver con los paradigmas desde donde realizamos nuestras prácticas entonces están por un lado las prácticas por otro lado están los saberes o las ideas y estructuras que acompañan esas prácticas y en nuestra experiencia cuando uno genera cambios normalmente esos cambios comienzan por ahí pero no es hasta que eso se hace no es hasta que se visibilizan los valores y la espiritualidad que acompaña a esa práctica y esa idea que es donde en realidad el paradigma se puede mantener en el tiempo entonces quizá cuando hablamos del sistema mayor de una comunidad epistémica como más global tiene que ver con la influencia que pueden generar las pequeñas comunidades y en conjunto poder generar un cambio más profundo más trascendente como el que necesitamos que se produzca en las próximas dos décadas entonces solo como compartir de que en este viaje del incubar también ponemos mucha atención a cuáles son los principios y las éticas que pueden acompañar a los proyectos y las personas para que podamos generar esta transformación a nivel paradigmático para cerrar esta conversa una comunidad o un movimiento emergente en el mundo desde un buen tiempo es el movimiento de transición y el movimiento de transición están tratando de formarse como movimiento entonces están diciendo que necesitamos grupos sanos necesitamos pasarlo bien necesitamos una visión compartida necesitamos una lengua en común necesitamos procesos de reflexión y celebración necesitamos estar en redes y alianzas generando proyectos prácticos que participan en la comunidad y que forman parte de un movimiento y no pasa nada sin un trabajo interior entonces eso es un ejemplo de una comunidad epistémica en formación ahora incubar es parte de esta gran comunidad de comunidades en el mundo entonces en este sentido queremos invitar nuestra primera invitada la José que se toma el micrófono hola gracias yo dejo de compartir se escucha bien si se escucha súper bien José y cuéntame si quieres inicio compartir pantalla si es que lo es necesario yo no el pase si porque tú tienes unas imágenes ¿cierto? si ¿quieres que las muestre al tiro o prefieres hablar antes? no solo saludar agradecer el espacio qué bueno verles a todas sus caritas que me gusta como me gusta estudiar siempre me gusta ver estos espacios así así que estoy contenta y eso yo participé el año pasado de esta incubadora una experiencia fundamental para varias cosas de las que estoy haciendo hoy en día y por lo tanto también quería compartir algunos avances que hay de ese proceso y íbamos de lleno a más o menos poder responder a las preguntas que están como objetivo para este espacio te repito la pregunta para que iniciemos y te cuento que voy a tomar diez minutos ¿ya? ok yo también los voy a tomar para tenerlo aquí gracias por estar y la pregunta que te quisimos hacer a ti es ¿qué aprendizajes personales profesionales y de proyectos has cosechado en tu comunidad? y ahora nos puedes contar cómo aplicaste lo aprendido en la incubadora a lo que estás haciendo ahora dale claro sí bueno para partir yo llegué a la incubadora con una idea de cooperativa que hace algunos años ya veníamos proyectando con un grupo de amistades con las cuales nos cuestionamos esto del consumir y de no querer consumir por consumir sino que el abastecernos y desde ahí empezamos a generar pequeñas prácticas que nos permitieron visualizar un espacio de trabajo que fuera mayor entonces ahí yo entré a la incubadora con esa idea del cómo poder ir trabajando en realidad la incubadora para nosotras nos sirvió como un espacio para ir ejercitando todas estas herramientas que veíamos que podían servirnos a nuestra comunidad entonces yo quería que mostraras una fotito que había donde salíamos todas en una reunión no era la primera de un campo de un campo perdón Coti esa esa es la primera esta fotografía es de unas zonas agrícolas en Concepción yo soy de Concepción y la cooperativa en donde trabajo es de esta ciudad y al principio empezamos a preguntarnos en base a las necesidades estas de cómo nos alimentamos existe alimento cerca de nuestro territorio para poder abastecernos más localmente y empezamos a hacer un diagnóstico de de producciones alrededor de nuestra ciudad y nos encontramos con con varias zonas a las cuales nos podíamos acercar y en en vista de ese diagnóstico ahí la siguiente la siguiente no esa esa fotografía es de Concepción en la esa entonces desde ahí un grupo de somos 14 personas dentro de la cooperativa que nos organizamos en núcleos de convivencia con las cuales nos organizamos y empezamos a practicar varias herramientas del incubar esta es una fotografía después de un año de trabajo que es una jornada que hicimos en marzo en donde se ven los papelógrafos hay cosas en el piso muchos ejercicios que nos enseñaron aquí desde principalmente desde lo más básico de lo básico y creo que son de las cosas que nos han servido tanto a mí personalmente como como también en estos proyectos que tienen que ver compartir desde los sueños a lo mejor a veces suena como como un poco como poco aterrizado pero finalmente las herramientas hay varias herramientas que te permiten después ir aterrizando estos sueños pero es muy bonito empezar desde ese entusiasmo desde sacar afuera desde el desde el corazón mismo lo que te impulsa a hacer entonces hicimos todo esto ejercicio en donde pudimos identificar bien nuestro propósito cosa que nos ha servido durante más de un año de trabajo nos ha servido poder fijar todos estos objetivos transformarlo en un propósito de forma participativa creo que el hacerlo de forma participativa ha ayudado mucho al que todas nos sintamos parte de la comunidad luego también caracterizamos un poco a este espacio cooperativo cierto a través de metodologías como como mirándonos como un ser vivo el que es lo que tenemos que podemos aportar al equipo ver cuáles son nuestros recursos cierto eso nos ha servido también para poder identificar cosas necesarias dentro de un espacio en donde nos dedicamos a abastecernos de alimentos es decir yo cuento con una bodega yo cuento con vehículos yo cuento con posibilidad de imprimir cosas todos esos recursos que maneja el equipo poder organizarlo a través de las metodologías que aprendimos ha sido la verdad es que potente porque así tú ves que tu comunidad es un ser vivo entonces tienes que ir alimentándola y cuidándola entonces nos juntamos y hemos tenido ya tres sesiones bien importantes de un día completo jornadas de dos días en donde hemos trabajado todas estas herramientas para que en el trabajo que realizamos semana a semana no viemos nada es decir conocemos la opinión de todas y tenemos una visión en conjunto construidas entre todas todas y todos entonces por ese lado todas estas herramientas que tienen que ver con el saber escucharse poder capturar la opinión del resto son cosas que personalmente te ayudan a entender y a escuchar la opinión de otras personas y no a obviar su opinión y a buscar metodologías para sacar esa voz también y luego bueno yo les quería mostrar en otra imagen creo que te mandé a ver muestra la del no bueno nosotras como para ir en lo concreto de los alimentos para que se nutran de lo que consiste en nuestro trabajo nosotros somos un grupo que en un principio nos organizamos para abastecer nuestros núcleos familiares nuestros núcleos de convivencia con productos que venían de diferentes lugares y hemos transitado en conocer muchos productores y productoras para ir generando un modelo de canastas que nosotros estamos haciendo para nuestras familias pero luego en la época ya pandémica hace tres meses atrás empezamos a organizarnos para poder abastecer a más de 50 familias estamos llegando a 60 familias las abastecemos de frutas de verduras y también de otro tipo de alimentos pero aquí hay alguna fotografía de algunas compras que hemos hecho estamos trabajando el contrato directo a los productores en esta época no conseguimos ciertos alimentos pero también los conseguimos a precio más económico entonces nuestra cooperativa trata de abastecer estos grupos de convivencia a precios que sean accesibles y también productos que sean sanos y ojalá que el dinero que nosotras gestionamos vaya en beneficio directo a quienes están produciendo también estos alimentos a lo mismo que los panes que también incluimos en nuestras canastas son producidos por una panadería que también tienen lógicas de trabajo que a nosotras nos interesan en donde ellos compran harinas de productores cercanos y estamos así en ese trabajo tratando de generar a través de una organización en la ciudad llevando beneficios a sectores rurales que vemos que necesitan apoyo principalmente de apoyo y también económicos porque es de los bueno mundialmente es uno de los problemas que tiene la agricultura como el empobrecimiento de estas zonas entonces queremos organizarnos también para poder de alguna manera llevar beneficio y bueno como espacio llama a la fotografía donde salimos cosechando garbanzas y bueno y bueno y nuestro espacio dentro de yo creo que hoy en día estamos haciendo un trabajo bien interesante que es abastecer a 60 familias con la posibilidad de poder abastecer a muchas más ya que hemos generado un modelo de trabajo que funciona estamos como estamos súper contentas de poder también haber nos nutrido de herramientas que permitan generar una comunidad de trabajo porque esto requiere harto trabajo y y creo que esas herramientas yo le conversaba a la Coti también de que hay varias herramientas que son fundamentales que nos entregaron o que pude yo ser el canal desde el incubar hasta este espacio y no solamente este espacio sino que otros también y y bueno de los aprendizajes más que ahora como vemos en la maduración de este proyecto tienen que ver cuál es el beneficio de organizarnos para esto nosotros nos organizamos para poder abratar costos para poder generar un espacio de trabajo pero también la comunidad esta se ha formado o sea se ha mantenido porque porque hemos sabido cuidar este organismo y nos mantenemos como ahora con nuevos objetivos para seguir avanzando entonces es fundamental si dentro de la comunidad eso de cuidarse el de poder sistematizar nuestros logros y también de conocernos profundamente no solamente en el área de trabajo sino que también en nuestros aspectos más emocionales entonces porque ahí podemos identificar cómo podemos organizarnos mejor entonces nosotras por ejemplo dentro del espacio cooperativo generamos un espacio de ahorro también para poder hacer ciertas actividades nos hemos autoformado en cursos de agroecología estamos tratando de ir al campo para conocer cada una de las actividades que ahí se realizan la fotografía desde una cosecha que fueron algunas chiquillas de la cooperativa una cosecha de garbanzos que se hizo con algunos productores que estamos comprando y también hemos hecho otro espacio de autoformación para entender más de cómo funciona el suelo porque claro nosotras vemos el alimento a veces estamos muy desvinculadas de cómo se produce el alimento y dentro de nuestros objetivos como espacios poder acercarnos más al cómo se producen también y hacer una incidencia ahí están los 10 minutos hacer una incidencia más real en el campo principalmente así que somos un espacio en la ciudad un espacio que ahora en vista de esta pandemia también ha abierto los lazos con otros otros espacios organizativos que también han querido trabajar en torno al abastecimiento y estamos teniendo un impacto bien grande porque nos están invitando igual a conversar sobre esto a nivel latinoamericano porque la necesidad alimentaria es una necesidad básica total y los beneficios de organizarse en torno a ella son maravillosos son muchas áreas las que se cubren entonces eso contentas de compartir que es otro objetivo también de la cooperativa al compartir estos modelos y impulsarlos eso Coti muchísimas gracias José gracias por haber venido gracias por compartir este desafío que me imagino que muchos de ustedes han intentado formar algo así cuando conocimos a la José al inicio en Cuba el pasado fue un papelógrafo con una cooperativa escrita y ha sido un largo trabajo desde ella hasta ahora yo que además la he conocido mucho más la José en el proceso así que gracias José por compartir y al final del espacio de los invitados vamos a dar espacio a preguntas ¿vale? sí feliz gracias José gracias José vamos a cosechar perlas o sigamos con el siguiente invitado en función al tiempo por respetar a Jorge y a Guru Iván y a Sadasa me gustaría seguir ¿les parece equipo? sí yo me gustaría pasar el micrófono a Guru Jivan y Sadasa si estén para allí aquí estamos muy bien entonces cuéntanos ustedes de las maravillas que hacen uy 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 entonces bueno yo soy Guru Jivan para partir y acá Sabasat nosotros somos como dijo Griffin en ese enredo de Reves que nos mostró somos fuimos parte fundadores de Equaldea el Romero nosotros somos familia tenemos dos hijos adolescentes entonces en este en esta etapa de la vida se nos hizo muy latente en cuanto ahí todas las preguntas se solucionan se responden con la palabra comunidad poniendo el foco en la educación y en donde poder hacer esa continuidad con nuestros hijos y nuestras hijas entonces lo que les vamos a contar tiene que ver con esta iniciativa que se llama Territorio Educativo Libre que es un proyecto de educación alternativo que funciona en la comuna de La Serena y que es parte de una corporación corporación educativa y cultural vertiente entonces el ámbito o ese dominio ese campo de acción que decía Griffin en ese triangulito tiene que ver con eso con un accionar desde ese lugar muy social muy desde esas tecnologías entonces este proyecto se entiende a sí mismo como incompleto y eso es parte de su tesoro y de sus riquezas porque al sentirse que está inacabado no tiene prisa en el tiempo entendemos que lo que se tenga que lograr se logrará en el momento y a un mediano plazo quizás largo entonces lo que va apareciendo ahora ya es todo ganancia y desde allí nos movemos con tranquilidad y con el desafío de estar incompletos como una de las partes del ir avanzando aquí convergimos más o menos 32 familias yo diría con jóvenes y niños y niñas desde lo que sería el equivalente a un prekinder o sea unos cuatro años un poquito más hasta adolescentes que ya pueden tener hasta 19 y y y tanto ellos que son como el foco de nuestro pegamento lo que nos imanta estar juntos el ser padres madres y educadores de estos niños y jóvenes nos sentimos tan parte del proyecto los padres las madres y los y los tutores y las abuelas y abuelos involucrados como como los jóvenes y los niños mismos y esto es parte de la riqueza también el sentir que es una comunidad viva una comunidad en movimiento y vibrante en torno a algo que nos convoca en un inicio pero desde ese inicio aparecen todas las otras dimensiones de nuestras vidas convocadas también a ser parte de este círculo entonces en esa foto que se ve ahí por ejemplo esa es en el contexto ya del estallido social haciendo jornadas de reflexión de cómo lo estaba viviendo cómo lo estaba entendiendo cómo lo estaba vibrando cada quien desde su lugar desde su edad y desde su experiencia y en torno al follito con un mate como dialogando y conteniéndonos mutuamente en una dinámica muy emergente a lo que se nos está mostrando que era el escenario externo fue algo como muy espontáneo y que es parte de la forma de trabajar esta forma de acomodarse o de redefinirse muy flexiblemente pasa a la siguiente fotocot por favor quería decir que en este contexto ahora que estamos ya en las casas desde el 16 de marzo nos auto convocamos a las casas porque acá no ha habido en la zona donde estamos nosotros que es la cuarta región no ha habido obligación de hacer cuarentena sin embargo como comunidad se tomó la decisión de hacer este confinamiento y desde ese lugar las dinámicas se empezaron a mantener a distancia entonces si bien no hemos estado reunidos físicamente en ese espacio hemos seguido funcionando permanentemente hasta hoy y con personas que vienen desde un territorio geográfico diverso desde Coquimbo la Serena y Vicuña que es una franja larga desde la bioregión del Elqui entonces la forma que entendemos el territorio también tiene aspectos simbólicos y relacionales muy fuertes y entonces Adasat va a tomar esta bueno hicimos este monito para destacar algunos aspectos para la conversación de hoy día porque tiene una enorme cantidad de variables y de formas de mirarse y de características la educación escolar es uno de los ámbitos de nuestra cultura que está en crisis ¿no es cierto? y junto con ello o sea eso refleja la crisis en todos los niveles entonces fíjense que aparece TEL al medio y aparecen tres aspectos que destacamos el de arriba es que implica un proceso de desescolarización no solo de los niños sino también de las familias y es curioso porque las familias que llegan a veces vienen en crisis pero llegan a TEL y esperan encontrar lo mismo de lo cual vienen arrancando entonces los niños se adaptan mucho más fácil y más rápido que los padres y madres y muchos incluso rebotan y no logran resistir el paso los que se quedan justamente aprenden que se pueden hacer las cosas de maneras distintas estaba mirando yo la lámina ahí que mostraba Griffin con el huemul y efectivamente está una comunidad de práctica que cumple la mayoría de esos aspectos los otros dos que destacamos es la autonomía que se desarrolla en distintos niveles uno es es uno de los ejes que desarrollan en los niños como parte de sus principales aprendizajes también por ejemplo se manifiesta en el desarrollo del pensamiento se trabaja la toma de decisiones a nivel de comunidad completa y de los niños en su círculo a manera de asambleas también los niños son capaces de autorregularse y resolver sus conflictos con la mínima intervención de los tutores es decir se les va dejando los espacios de autonomía al máximo posible y también aparece el aspecto de autogestión que es totalmente independiente se financia desde las familias que participan pero como les vamos a mostrar después intencionadamente se mantiene con un aporte monetario muy bajo de las familias para que se genere el terreno y la necesidad de crear proyectos de autogestión para financiar todo el 50% que no se financia con la mensualidad de las familias la parte de desescolarizar olvidé mencionar lo del gusto para aprender que es un cambio fundamental y la evaluación la ecoevaluación ahí todos se evalúan con todo el tercer aspecto de sinergia en el sentido de que esto si bien tiene un punto de convocatoria un atractor que es esto de la educación alternativa de los niños es un espacio que tiende a abarcar otros aspectos otras necesidades fundamentales de la familia y también en ese proceso de integrar distintas facetas de las personas y de las familias y de la comunidad también van habiendo ritmos y procesos que también vamos a ir mostrando continúa por favor Coti con otra diapositiva entonces aquí aparece esto del pegamento comunitario que es tan importante en estas comunidades intencionales y para TEL el juego y la integración de distintas formas de aprender es fundamental ahí hay actividades lúdicas recreativas que son parte del trabajo que se hace y en contexto a distancia hemos jugado lota hemos hecho círculo de mujeres hemos hecho espacio de contención emocional así como también talleres de compartir los saberes de cada una primeros auxilios taller de mediación pedagógica o domingos de tejido entonces alguien pone una pieza a tejer y todas se juntan con las lanas y los crochet y es parte de lo que va siendo el espacio para conversar para conocerse y para compartir permanente dentro de de esto de este juego y esta vida comunitaria también los roles van cambiando por ejemplo ahí en la foto donde están haciendo un cachipún es una mamá que cumplió el rol de tutora en un taller que se que se dio en otros espacios por ejemplo yo misma me toca hacer un espacio que se llama el latido de la vertiente y yo soy mamá también del espacio o sea como que vamos haciendo que haya muchos líderes y eso es parte también de la forma de funcionar y es más importante o tan importante el proceso que los resultados mismos que se quieran alcanzar y eso también es parte de la forma de trabajar y vamos con la última bien esto es una joyita de un invento de la comunidad que partió hace un año que es el Economat Hotel es una iniciativa en que las papás mamás cierto grupo de papás y mamás autogestionan una forma de producir y de abastecernos de alimentos y de otros productos en forma comunitaria tenemos una panadería ahí se ven dos de las panaderas una vez a la semana se hace pan y también ahora y esto sirvió también para mantenernos bien abastecidos tanto en el despertar de Chile como en esta época se compran tanto verduras granos productos de limpieza y la idea es ir buscando cada vez proveedores con ciertos criterios el criterio de proximidad ¿no es cierto? el criterio de comercio justo y de producción orgánica no siempre se cumplen estos criterios hasta ahora son deseables porque se ha ido de acuerdo acercándonos hacia eso ahora ya tenemos una planilla que llenamos una vez a la semana hay sistemas de voluntariado para hacer los empaquetados para hacer la distribución esto es parte de la frase que habíamos anotado en el esquema de que apareció en una reunión un papá la dijo y creo que me encantó la necesidad de lo incompleto creo que eso es parte del espacio y de la forma en que se hacen las cosas lo incompleto es lo que llama ¿no es cierto? o abre la potencialidad el potencial de creación colectiva creo que estamos en el tiempo sí eso gracias gracias muchas gracias a ustedes no quise interrumpirles pero muchas gracias por todo lo que nos compartieron como le dije a la José vamos a dejar preguntas para un retoma aprovechando de que estamos ya pasadito un poquito sería bueno que todos están como capturando las metáforas que emerge de estas conversaciones las similaridades las diferencias muy increíble lo que los José tanto Sadasar y Gurujivan tienen que compartir estoy tratando de cosecharlo atrás en Miro si quieren verlo y ahora si el Jorge Mono está todavía acá ahí está te pasa la pelota Jorge ok gracias ¿cómo está el sonido? ¿me escuchan bien? muy bien super ok muy bien gracias por este espacio saludar los anfitriones los participantes es un espacio interesante porque entiendo están cerrando un ciclo de conferencias pero también lanzando un curso entonces es bien interesante esa esa confluencia de las dos de los dos movimientos como casi nadie aquí me conoce tres palabras sobre mí llevo en estos caminos de la búsqueda de alternativas en el mundo por ahí unos 25 años hace 18 años empezamos con el tema de las ecualdeas y hace 15 años vivo en la ecualdea desde donde les hablo que se llama Atlántida he transitado caminos desde no sé empresariales y con emprendimientos y tener un cierto éxito en esos aspectos a meterse luego por caminos más netamente espirituales pero no les quisiera hoy hablar mucho sobre sobre mis proyectos o lo que hacemos acá quisiera traerles más bien como decían al inicio tres perlas traérselas ya un poco masticadas entonces vamos a ver si me alcanza el tiempo lamentablemente no preparé imágenes he estado supremamente ocupado estos días y no no tuve tiempo de preparar unas imágenes para ustedes la ecualdea se llama Atlántida queda en el suroccidente de Colombia la primera perla empiezo a hablar de ella contándoles sobre ese o trayendo a la memoria si lo han visto ese graffiti que se hizo viral que decía no queremos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema es decir definitivamente estamos en un tiempo muy particular donde como nunca antes en la historia de estos movimientos es tan evidente la situación crítica en la que se encuentra la humanidad y la tierra nunca antes había sido tan evidente de hecho hay un doctor que si no lo tienen en su radar se lo recomiendo doctor Zach Bush que predijo que en esa área de China en Wuhan podría comenzar una pandemia y lo predijo basado en los niveles de contaminación atmosférica tan altos que hay en esa provincia y basado también en la gran proliferación de megagranjas de crías de animales que se convierten en digamos en aceleradores de mutaciones de los virus los virus siempre habían estado allí los virus siempre estarán allí lo que lo que lanza al estrellato de la virulencia un virus son también las condiciones ambientales y lo que determina nuestra vulnerabilidad individual frente al virus son las condiciones internas de cómo está nuestro sistema físico hay casos ya reportados por ejemplo de portadores de pacientes con VIH portan el virus pero son asintomáticos es decir los virus también pueden vivir en nosotros sin expresarse como sabemos con el COVID-19 que mucha gente es asintomática ese bueno ese era un paréntesis entonces nunca antes habíamos estado en un momento tan propicio de avance en la necesidad de cambiar de rumbo sin embargo algunos de nosotros y algunos que estuvieron antes de nosotros que fueron incluso más poquitos les tocó el trabajo de ser pioneros de abrir camino de abrir trocha decimos aquí en Colombia como con un machete así sin saber muy bien para dónde ni cómo esos pioneros aprendieron o aprendimos a golpes y una de las principales valores de estas comunidades epistémicas de estas comunidades de práctica de estos procesos pedagógicos como el incubar es evitarnos un poco tener que inventarnos el agua tibia como decirnos aquí decimos acá en Colombia poder beber un poco de la experiencia ya recogida y sistematizada por esos pioneros por los que vinieron antes de nosotros y eso es una maravilla les pongo un ejemplo muy cortito y porfa alguien me avisa cuando vaya en la mitad del tiempo cuando nosotros empezamos aquí a construir techos vivos en la cual de Atlántida en un momento a mí se me ocurrió una idea magnífica que dije bueno y qué tal si podemos hacer techos vivos un poco más livianos y nos inventamos un sistema en el cual la cubierta verde no va a ser con tierra y grama pasto sino que solamente ponemos una hojarasca que se vaya descomponiendo allí y que finalmente proteja de los rayos del sol nuestra cubierta impermeable y eso abarataba materiales y sonaba muy bien y lo hicimos y la consecuencia no fue tan buena porque resulta que esos techos de hojarasca que terminamos con varios aquí en la cual de la cual desafortunadamente y ya la estructura no aguanta ponerle peso de tierra resulta que esos techos de hojarasca generan un agua amarilla totalmente amarilla oscura porque los procesos de descomposición van soltando lixiviados entonces esa agua no es tan buena para cosecharla para por ejemplo para cocinar o para lavarnos los dientes ¿verdad? entonces con este ejemplo quiero mostrarles que no hay necesidad de que todos volvamos a cometer el mismo error seguramente hay un gran valor en recibir esa transmisión de conocimiento y de experiencias de aquellos que ya aprendieron a golpes entonces esa era la primera perla que les quería compartir hoy o ese primer mensaje de felicitación y de motivación a asumir este proceso lo más concienzudamente posible y lo más entusiastamente posible porque es un privilegio no tener que hacerlo todo a golpes y poder recoger algo de experiencia voy con la segunda la segunda tiene que ver con el llamado a que nos volvamos como dicen los fundadores de la universidad Gaia Internacional Andrew y Giora que nos volvamos como hippies muy profesionales ¿sí? es decir a nosotros nos toca este desafío de ser como unos locos pero efectivos ya los primeros pioneros esos que aprendieron a golpes al mismo tiempo que abrían camino y abrían trocha también les tocaba el trabajo de desestructurar lo que había ¿sí? entonces era el tiempo de todas las revoluciones el tiempo de salir desnudos a las calles era el tiempo del amor libre había que romperlo todo también hoy en día estamos en otro momento ya la generación anterior hizo ese trabajo hoy tenemos que ser locos efectivos ya no podemos ser esos locos que ay si es que es tan loco es tan alternativo pero finalmente nunca concreta nada es tan alternativo pero mantiene sin un peso en el bolsillo y no sabe qué quiere hacer con su vida ni tiene una familia estable ¿sí me entiendes? entonces tenemos que ser rebeldes confiables rebeldes confiables para que cada vez mayores porciones de la sociedad puedan confiar en estos caminos alternativos en estos caminos resilientes de regeneración tenemos que ser nosotros que somos la cara de esa propuesta de la regeneración confiables y profesionales tenemos que tener la capacidad de que podamos dialogar en los diferentes ámbitos es decir que si nos invitan a dialogar con PhDs doctores universitarios podamos dialogar podamos hablar de átomos podamos hablar de microorganismos podamos hablar de cationes positivos en el suelo y la importancia en la agricultura que tienen ellos tenemos que ser capaces de hablar también con la institucionalidad y con los círculos de poder económico y político y entonces no podemos llegar allá malolientes y con una presentación así arrugada en un papel en el bolsillo o sea tenemos que tener la capacidad de mostrar una gran profesionalización de lo que hacemos y eso es importante que le subamos el volumen a nuestro quehacer al aspecto técnico al aspecto científico al aspecto de sistematización y de documentación y esto también lo van a aprender en el incubar y esto también hace parte del enfoque de trabajo de Gaia Ulatina ese camino de profesionalización para que finalmente podamos llegar a aspirar a una maestría en este campo para que seamos verdaderos maestros y podamos escalar esto a otros niveles así como les di un ejemplo del techo con hojas de la perla anterior les doy un ejemplo de esta después de mucho trabajo pero cientos de horas de trabajo y de evolución de los movimientos de las ecualdeas finalmente el momento actual tenemos una red que sigue estando en transformación pero es una red que al menos ha logrado un gran posicionamiento la red global de ecualdeas tiene un asiento dentro de las COP las cumbres de las partes del acuerdo climático esa que se iba a hacer en Chile que se canceló pero tiene un asiento allí no afuera con los activistas y los protestadores que esos espacios están geniales y hay que seguirlos fortaleciendo sino que tiene un espacio adentro por donde pasan los presidentes y los ministros en una de esas cumbres entonces la presidenta de la red mundial de ecualdea que es una mujer muy profesional es una hippie profesional es una loca efectiva y una rebelde confiable habló con con el primer ministro de Camerún y lo dejó tan impactado esto es hace algunos años que finalmente a través de unos acuerdos también de financiación con las Naciones Unidas se logró que en Camerún exista hoy en día un ministerio de las ecualdeas y a través del y hay un ministro de ecualdeas en Camerún y a través de ese ministerio hay un programa de transicionar cinco mil aldeas tradicionales africanas ¿no? de 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 pequeña escala rural donde está viva toda esa cultura ¿no? de Camerún recuerden que allá de Camerún es donde es una de las de la de las mecas de perdón estoy diciendo Camerún es Senegal el país con el ministerio de ecualdeas donde está la meca de los yembes y todo este este baile cinco mil aldeas transicionarlas hacia ecualdeas cinco mil aldeas tradicionales para resguardar toda esa cultura pero meterle también tecnologías apropiadas si me entiende el proyecto tan bonito cinco mil aldeas tradicionales con un ministerio de ecualdeas lo que puede hacer un hippie profesional un loco confiable cuando se encuentra en un pasillo con un ministro voy a la tercera perla solo quería solo quería confirmar con el grupo que quizás no extendamos diez minutos pero creo que está tan interesante que me gustaría confirmar que estamos de acuerdo y que si alguien necesita irse antes lo entenderemos pero ojalá dar diez minutos más en vez de terminar a las seis y media terminar a las seis cuarenta quizás escuchar un poquito más a Jorge y cerrar de una manera más tranquila dale Jorge o sea que eso significa que ya me comí los diez minutos ¿verdad? hace mucho rato pero no quería no hace tanto hace como tres minutos nada más tranquilo ya bueno tercera perla para no darme vueltas la tercera perla tercera perla es una perla que puede ser no tan apropiada para el inicio de un proceso sino también como para el final pero ahí de una vez se las dejo a los compas del incubar que van a iniciar el proceso el mapa no es el territorio entonces ustedes van a recibir una cantidad de herramientas fantabulosas magníficas unos modelos unos paradigmas unos esquemas unos protocolos unas recetas de paso a paso unos marcos mentales para entender la realidad y en algún momento todo eso tienen que incluso ser capaz de sobrepasarlo porque eso es solo el mapa y lanzarse a la realidad lanzarse al territorio por eso me pareció genial que hubieran invitado a esta compañera de la cooperativa de alimentos porque ahí es donde realmente se pone a prueba y se pone en marcha esto que estamos tratando de construir es ahí en los hechos en la apuesta y esa apuesta generalmente uno estrella ¿sí? generalmente la realidad es dura y la realidad confronta y la realidad hace que los modelos tambalen entonces mi tercera perla es que estas comunidades epistémicas o comunidades de práctica son fundamentales para que den una red de construcción colectiva de sentido y de apoyo mutuo porque a veces la cosa se pone dura a veces la cosa se pone espesa y dramática de hecho en este momento la frustración es un sentimiento que está bastante abundante en el mundo mucha frustración en el campo psíquico planetario en este momento pero toneladas de frustración y la frustración es un sentimiento constante para los pioneros y los abridores de caminos y los que van a contracorriente y los que están tratando de regenerar y reestructurar el curso de los acontecimientos entonces la comunidad de práctica la comunidad epistémica también aporta en eso construcción de sentido de apoyo mutuo y termino con el ejemplo como les dije que les había preparado un ejemplo para cada perla de un ejemplo de como el mapa no es el territorio entonces imagínate lo importante que es saber cómo es la mecánica de la reproducción humana entender que por el conducto del pene sale un semen que tienen unos espermatozoides que luego van y fecundan un óvulo y ese óvulo entonces se combina en un cigoto y tal pero imagínate el entender la ciencia detrás del acto de hacer el amor es lo menos jugoso del acto de hacer el amor entonces el mapa no es el territorio es importantísimo tener el mapa tener la ciencia pero lo jugoso jugoso está ahí en el que hacer eso era todo por este lado muchas gracias y qué pena por lo largo no 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 nada qué pena creo que estamos todos súper atentos y contentos y agradecidos por tu presencia la de la José y la de Guru Yivan agradecemos mucho la experiencia con la Fran Escobar que fue con quien planeamos este espacio queríamos invitar a personas que han vivido comunidad de ahí yo me declaro aún todavía no muy practicante entonces muchas gracias por estar y por traer esa comunidad viva en sus cuerpos griffen te doy el pase ok my friends todo cosechado por atrás en miro y ahora todos vamos a dividirnos de nuevo en pequeños grupos estoy aprendiendo cómo manejar el grupo ahora no soy un virgen de breakout groups y tenemos dos preguntas para ustedes las preguntas si tú puedes ponerlo en la chat José Coti perdón son voy 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 las dos preguntas son estamos como en este momento de cerrar un ciclo y abrir otro ciclo entonces queremos saber en el sentido de la reciprocidad ¿qué puedes ofrecer tú como miembro activo de una comunidad de práctica como incubar? como siendo parte de esta comunidad ya quizás no vas a tomar el incubar pero ya está aparte ¿qué puedes ofrecer como expertiz mentoría dinero recursos tiempo una oreja? la primera pregunta ¿qué puedes ofrecer como miembro activo de una comunidad de práctica? y la segunda pregunta es ¿cuáles son tus necesidades de aprendizaje hoy más pertinentes? ¿qué necesitas tú? queremos saber como miembro de esta comunidad ¿qué son tus necesidades de aprendizaje? entonces de nuevo vamos a dividirnos en grupos vamos a tratar de ir al espacio de Miro donde están escritos las preguntas en un pequeño círculo y tienen que autofacilitar la palabra tratar de tomar notas y nos vemos en unos diez minutos entonces vamos a los mismos grupos ah pero vamos a quedarnos los esta vez todos tienen que quedarse en los grupos entonces nos vemos en un ratito a ver si funciona vamos vamos hay como ya 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 asignar a grupo si pero hay muchos no asignados entonces voy a meter esta persona aquí acá bueno aquí tú tú puedes tú puedes tú puedes no 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 puedo tranqui tranqui asignar a la versión análoga la admítense en sus propios grupos no no ahí está está grupo número uno grupo número dos el Jorge quiere conversar con gente grupo número tres o quiere hablar Jorge despidámonos no yo me tengo que ir que así como les conté que llegué un poco de afán tengo varios pendientes urgentes afuera que me están esperando muchísimas gracias te pasaste un abrazo buena suerte buen proceso gracias gracias hippie pro ay me encantó José Papacheco voy a meter en grupo número hola Clau se vuelve hola Clau grupo número tres la estuvo en todo en la mayoría grupo número tres entonces los quien queda acá no quieren o no pueden no sé qué pasó la Sandra la Sandra la ha visto todas las sesiones hola sí ¿cómo está? mucho gusto ¿estás inscrita en el encujar Sandra? no estoy viendo la posibilidad estoy un poco acá en Perú las cosas están difíciles y estoy en madre de Dios en la selva selva sur-este sur-oriental casi en la frontera con Brasil y Colombia Brasil y Bolivia perdón y nos han puesto considerada como zona roja estamos con cuarentena hasta fin de este mes desde marzo negocios cerrados es casi es bien difícil hacer poder salir adelante ¿no? pero ahí estoy viendo si me puedo acomodar pero me encantaría en realidad siempre estamos por estos lados y vamos a seguir manteniendo contacto con todos ustedes y estamos muy dispuestos a ayudar en lo que podemos entonces por favor mantengan bien comunicado con nosotros entonces Josefa Ernesto y Sandra bienvenidos a la conversación tenemos que tenemos que conversar equipo ¿cómo vamos? ¿vamos bien? me gustaría vamos a hacer una pregunta a los expositores vamos a cerrar tenemos ¿cuánto tiempo? tenemos a la Jose y a Guru Yivan si es que no me equivoco si están ahí aún si están acá sí pero no sé si están escuchando me gustaría quizá les parece que levanten la mano con una pregunta a la Jose y una pregunta a Guru o algo sí 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 estuvieron muy bueno a mí la Jose yo la admiro profundamente son en la cucha están haciendo un trabajo precioso sí y recuerdo perfecto cuando la conocí en el primer evento en Cuer me acuerdo perfecto ya un minuto más y cambiamos pregunta ¿qué más? ¿qué estamos haciendo acá? ¿quién llamó a esta reunión? la reunión de los flojos bueno acabamos de decidir que vamos a contestar una pregunta para Jose y una para Guru Yivan y Sasa y después entre ustedes dos la cosecha y después de eso cerramos y damos las gracias en honor al tiempo de todos ¿tú caro te gustaría agregar algo más de información o algo? no si querían cierro yo si quieren cierre a Ronnie ahí está como quieran dando las gracias yo siento yo siento que ya hablé mucho me gustaría destruir la palabra entre Ronnie y la Caro si es que quieren y Griffin también para cerrar hacemos una despedida colectiva ¿cómo? hacemos una despedida colectiva ya una despedida comunitaria oye la Fran Escobar salió al doctor ¿cómo le fue? le fue bien le fue bien porque algo que ella sospechaba nuera y ahora tiene que ir a otro doctor muy buena si está bien estaba preocupada pobre oye no le dice que fracasamos con el live no lo veo como un fracaso yo sigo viendo que está en streaming pero no estoy segura que está pasando de repente estas cosas se esconden en lugares insólitos y de repente aparecen el live va a aparecer en alguna parte sin duda ¿cierto Griffin? si ah ya entonces quedó grabado todo el discurso estoy grabando estoy preparando la cosecha tratando de resumir todo no sé si ustedes tienen algunas reflexiones como puntos claves a mí me encantó lo que dijeron del potencial de lo incompleto me encantó me resonó demasiado esta escuela con esos profes es una joya ¿cómo lo fue Coti? resumido para mí la cose fue el valor el incompleto la cose fue como el potencial del sueño como lo grande que fue soñar para ella de Guru Yivan y Sadasat yo me quedé resonando con el potencial del incompleto la necesidad de lo incompleto es la necesidad de lo incompleto sí pero al final dijiste como y eso tiene un potencial enorme yo lo junté me gusta el potencial del incompleto lo incompleto bro lo incompleto lo incompleto sí es que me acordé del concepto de Max Neff que dice que las necesidades son tanto carencia como potencialidad es lo que nos mueve entonces por eso partió la frase de necesidad y lo asocié muchas gracias por la aclaración para yo tenerla incorporada entonces son malas llamadas negativas y positivas escrito correctamente es el lo la necesidad dale dale tú ¿cómo es? la necesidad ¿no? de lo del incompleto no y de Jorge fue los hippies profesionales loco efectivo como queráis ponerlo el potencial del hippie el rebelde confiable amén hippie eficiente hippie profesional el loco eficiente rebelde confiable hippie profesional loco efectivo y rebelde confiable me encantó te está pareciendo a Pablo Freire es un super piropo es un super piropo se parece gracias estoy cultivando una barbita aquí de esa venturía yo tengo un piropo un piropo más millennial te pareces a un actor del 7 uno alto ¿quién es millennial? ah sí sí me han dicho es guapo él ¿cómo se llama no? de acuerdo uno que sale en teleseries sí disculpen Sandra que eres de pregunta habla igualito estamos grabando estamos grabando ya tenemos un minuto más voy a decirles yo creo que ya estamos ya cerramos entre los dos entonces ya cerremos pero más y entonces serían preguntas para los chicos preguntas para ellos dirigidas dos y Griffin tiene la cosecha de Miró y si quieren cosechar las perlas en el chat diría algo así ¿y quién va a facilitar eso? la Caro la Caro y Ronald bacán yo tomo ya time pasó el tiempo estamos listos lo que sea lo que venga la cosecha Caro confío en el Ronnie ya ya está confiando 5-6 primero lo voy a ya están todos volviendo a la sala queda un poquito por lo que ah no ahí vienen todos así bacán micrófonos cerrados por favor o tú puedes cerrarlos todos Coti o yo puedo yo ahí está ya entonces ahora vamos a pasar la pelota a la Carolina y el Ronald para que cerramos ese espacio chingaling están mudos no no acá estamos acá estamos acá ¿estás hablando del Miró? ¿es Miro o es Miro? en mi lengua se dice Miro no es Miro según Pablo es Miro sin el acento ni siquiera alcanzamos a abrirlo solo a conversar buena hay que aprender pero bueno hacemos la cosecha de las preguntas entonces ¿cómo les fue? ¿alguien quiere compartir algo de lo que conversaron en las preguntas? ¿quién dijo yo? levante su manito ¿quién da más? Colora te veo con unas ganas de compartir Marcela voy a hablar por el equipo aunque no consensuamos sino que hubo una lluvia de aportes que fuimos como registrando de una vez de una vez en los post-its pero no sé si mi equipo me encantó algo que tenía que ver con el cambio de paradigma en la segunda pregunta y en la primera cada uno aportó su lo que sentía que era como más trascendente teníamos nuestra experticia técnica también mis ganas de hacer mi experiencia en el en el grupo ¿no? pero la segunda pregunta lo que más me impactó era el cambio paradigmático es ir por él gracias Marcela tenemos espacio para dos vocecitas más ¿quién le gustaría compartir? él o la que quiera abre su micrófono y la lanza ahí está la voce bueno voy a voy a a compartir porque porque creo que haciendo el mismo ejercicio dentro del equipo de incubar del año del año pasado estamos haciendo un catastro de de lo que queremos podemos ofrecer al grupo y lo que necesitamos del grupo qué cosas podemos enseñar al grupo porque esto es una comunidad de aprendizaje de práctica y aprendizaje todo el tiempo entonces a partir de eso creo que la comunidad necesita muchas cosas y también ofrece muchas cosas también pero para que eso confluya y tenga más movimiento y pueda generarnos mayores beneficios creo que necesitamos cambiar paradigmas dentro de nuestras vidas en mi caso por ejemplo a nivel personal es como creerse el cuento de tus ideas de tus sueños creerse el cuento y ir por ellos y darle así ir por ellos porque para adelante está lo más importante entonces eso eso nos cuesta yo creo porque por muchas cosas pero creo que necesito de la comunidad también que todos nos creamos el cuento porque cuando todos nos creemos el cuento es una fiesta es una fiesta sí pues estamos todos felices con lo que hacemos entonces eso en todo sentido eso super gracias José Miguel yo un poco en línea también con lo que mencionaba Jocelyn me parece que cuando vamos de aprendices nos han hecho creer que no sabemos nada no tenemos nada que dar por eso a veces nos cuesta responder esta pregunta entonces me sumo a eso yo creo que a lo que dice Jocelyn es como hay mucho que dar es creerse el cuento y hay que darle nosotros hablamos con Berna y nos tocó en el grupo y nos complicó un poco responder eso pero yo creo que tiene que ver con eso aunque hoy día nos han hecho creer yo a mis estudiantes también les digo le han metido en la cabeza de que no saben nada entonces hoy día hay que cambiar con eso y hay mucho que dar específicamente tenemos muchas cosas no quiero mencionar alguna en específico pero es como esa reflexión en el fondo que tenemos mucho que dar qué bien sí me encantaron las respuestas hay un concepto que trabajamos harto desde el concepto de emprendizaje porque el emprender tiene una magia y tiene esa magia que la da el tomar riesgos juntos así que esa es como la gran invitación subyacente y nada para qué hablar de los cambios de paradigmas tanto vamos a hablar de los cambios de paradigmas y hemos hablado entonces sí fantástico muchísimas gracias por los comentarios ahí hay un amiguito más en alto Emilia muy bien te devuelvo el pase entonces bro queríamos dar un espacio chiquitito por si tenían alguna pregunta que regalarle a la José o a Guruyi Banizadas que estuvieron con nosotros para ya ir cerrando este último webinario gratuito alguien que tenga alguna pregunta para ellos sin miedo yo tengo uno para José ¿quieres lechugas? tengo sí me encantan las lechugas lo podemos comer todo ya vamos a ir una pregunta seria una pregunta seria yo con Guruyiva y Sadat bueno me encontré genial lo que están haciendo y dado como es nuestro país nuestra idiosincrasia y meterse con el tema de educación que es sumamente rígido hay un problema estructural importante ahí quería saber en ese sentido cómo les fue con esto del estallido social entiendo que les les permitió catapultarse entonces qué pasó qué vivieron en ese momento con esto este despertar de Chile como yo lo dijeron también y un poquito contar cuál fue el vuelco que pudieron percibir para alentarse uno como chileno de que las cosas están tomando aire efectivamente esa sería mi pregunta un poco saber su experiencia con esto en realidad tele tele es una comunidad de familia súper diversa entonces la realidad de la la conciencia de cada familia es distinta o sea ahí hay desde familias que tienen mucho recorrido en cuestiones alternativas a otras que recién están empezando sus primeros contactos entonces eso también es interesante lo enriquece porque están todos en distintos niveles para octubre en realidad lo que ocurrió es que al principio estábamos todos como sin entender qué estaba pasando del todo porque esto se iba como ampliando 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 y superando cada día nuevas sorpresas y nuevas expectativas de lo que estaba ocurriendo y entonces lo que faltaba era como capacidad de comprenderlo y de procesarlo y de también procesar las emociones muy fuertes que fuimos viviendo en ese proceso entonces en realidad en ese momento la comunidad nuestra ya tenía tres años de recorrido y era bastante sólida no fue un proceso de catapultar sino más bien de darnos cuenta de que era un tesoro tener ese espacio para poder compartir lo que nos estaba pasando compartir las noticias cuidar a los niños comunitariamente para los que tenían que ir a una marcha o querían ir a una marcha sin niños se hicieron actividades de conversatorios también incluso por lo tanto sentimos el valor que tenía ese espacio es como que lo revalorizamos y cuando incluso hubo momentos en que mucha gente se sintió un poquito vulnerable o atemorizada por temas de abastecimiento nos dimos cuenta también eso sí que se potenció del proyecto de economato como que se fortaleció como algo que realmente podía sostener a las familias en una situación en que mucha gente tenía que estar haciendo colas en los supermercados nosotros nos dimos cuenta de que ya hace tiempo que nos estábamos dando cuenta que había que salir de los supermercados y buscar otros canales de comercialización entonces en el fondo fue como confirmar algo de que sí estamos bien lo que decía un poco Jorge fue más evidente que nunca lo necesario que es buscar otras formas de economía fuera de esos circuitos en los que nos han estado metiendo el sistema capitalista digamos y lo bonito fue que que mientras alguna en algunas comunidades o algunos sectores la gente tendió como a recluirse a sus casas nosotros más que nunca empezamos a ir al lugar y nos autoconvocamos ahí todos los días con toda la familia y cada quien estaba en lo que necesitaba hacer si había contención emocional se prendía un fuego se hacía una meditación si había que jugar se cantaba y se jugaba si había que marchar se cuidaba a los que tenían que quedarse y los otros iban o si había que ir a poner la reflexión en algún en algún grupo de los muchos que se estaban convocando eso también ocurría y había gente que tenía la necesidad de hacer un poco más entonces se empezaron por ejemplo un par se autoconvocaron para traducir las noticias de lo que estaba pasando en Chile para mandarlas a Alemania a Holanda a Europa porque hay redes que familias que tienen redes allá o sea hubo mucha mucha diversidad también en la forma de abordarlo y de vivirlo y lo que hasta ese momento era el almuerzo que se hacía colaborativamente para los niños se transformó en una olla común con papás y mamás cocinando por turnos de lunes a jueves para 40 o 50 personas pero era una olla común que era por una necesidad de estar ahí juntos viviéndolo de esa manera digamos porque no era de supervivencia era más bien de convivencia y de hacer comunidad ahí de esa forma eso gracias por la pregunta gracias por el proyecto la verdad que los dos proyectos aquí como que compartieron son realmente esos pequeños proyectos que van a cambiar el mundo claro que se nos queda griffen no sé si nos nos querías compartir la cosecha que se hizo desde miro no es miro yo quiero meter la cuchara que las voces se tienen que ir en tres minutos entonces quería darle las gracias infinitas y vamos a cerrar con esto muchas gracias a todos por estar y disculpen el sobrepasar un poco su tiempo pero estos tiempos son inspiradores y son atemporales y el tiempo no es lineal como dice Ronnie vamos gripen aquí aquí está la cosecha no quiero tomar mucho más de tu tiempo vamos a mandar esta cosecha a todos en un par de días pero aquí son las palabras claves si te hago un zoom out hay un montón de cosas cosechado y aquí es el resumen entonces hablamos de un estallido sistémico que ahora es el momento que tenemos que estar en comunidad por el apoyo mutuo y la colaboración la metáfora que me surgió fue o el más poderoso fue el fuego en el centro el círculo de conversación en pandemia es la forma de trabajar también la palabra de tejer y juego en la vida comunitaria que el proceso es más importante que el resultado y me suena mucho el hippie profesional pretendo ser uno de ellos un loco efectivo un rebelde confiable que el potencial está en el sueño que hay potencial en lo incompleto y que hay mucho potencial en el hippie pro fue interesante escuchar la importancia de la alimentación de la educación del cambio de paradigma de creerse en el cuento de la importancia del emprendizaje tomando riesgos juntos y que tenemos que aprender de los pioneros y la transmisión de sus experiencias entonces muchas gracias por estar aquí hoy día eso es el fin y el inicio de algo vamos a seguir en este mismo canal el mismo tiempo cada dos semanas estamos cocinando cosas para todos ustedes si no están en el camino en Cuba mantienen mantente la atención al grupo hay muchas cosas muy buenas pasando hay otros avisos claro antes que cerramos la cosecha viene el próximo lunes te queremos tomar yo solo solo agradecer el espacio la temática tan relevante que yo me quedaría horas y horas conversando esto y a propósito de lo que dijo el mono calero de algo quería como cerrar con un pensamiento que le escuché a Zach Bush que él lo nombró él dice que sea cual sea como el destino de la especie humana sea que nos vamos a diluir como el 99% de la especie que ha pasado por el planeta o sea que vamos a florecer como una especie en gozo profundo sea cual sea el destino que ojalá lo hagamos o lo que sea que venga que lo hagamos desde la confianza y desde el reconocimiento de la belleza que hay en estar vivo así que y la comunidad sin confianza no existe por lo tanto eso gracias por hoy gracias y creo que con eso podemos cerrar y abrir todos nuestros micrófonos para poder vernos todos juntitos muchas gracias gurujivan siguen abiertas hasta el 7 de julio así que si quieren mandarnos mail si tienen dudas nos pueden escribir un whatsapp mail compartir toda la información de proyectos regenerativos en las redes sociales nos ayuda un montón así que eso bienvenidos a esta nueva aventura de aprendizaje lo vamos a pasar muchas gracias qué bueno verla gracias abrazos gracias 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 muchas fotos gurú si necesitas ah sacara una saquemos hay que sacarla antes que se miren las demáforas sí vos pero cómo se logra con los que quedan Emilia me mandó una foto de mi hijo uno dos tres tres ya el color puso cara de foto yo puse cara de foto también linda gracias por ese tesoro de regalo gracias gracias muchas gracias muchas gracias chao 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 vea gracias por estar gracias chiquillos por la invitación gracias gracias que florezca que florezca el incubar ya chao un gusto conocerte ya aparecen de nuevo en el vamos a invitarles gurú jivan y sadasat gracias chao chiquillos gracias chao 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 claudia y ro por la pregunta oh ahí está la mayo chao mayo besitos chao chao oye ya está súper grande la familia ¿cómo están? no más viejo sí pero sigue con pelo colorado con el pelo colorado tiene más energía que yo así que ni tan viejo eso bueno una pregunta de logística tengo que parar la grabación sí stop